Ante todo, muchas gracias a Promperú por una nueva invitación. Agradecido a todos los amigos, a todos los presentes. Yo creo que es un tema que vamos a tocar, el tema que vamos a tocar es muy importante para la actualidad, porque sin que ustedes se den cuenta, vamos a darnos una vueltita al mundo. Porque yo siempre digo que para hacer negocios tenemos que saber el mapa mundial. Si no sabemos el mapa mundial, solamente vamos a hablar siempre de Estados Unidos y de la Unión Europea. Yo la verdad, que yo dudo. Yo tengo el derecho, vivimos en un país democrático. No creo mucho en muchas personas que hablan y que dicen sobre la situación económica en el mundo que se va a solucionar, dice. Señores, el asunto, el panorama mundial es complejo. No nos engañemos. De enero y febrero, ¿qué va a pasar en Estados Unidos? ¿Acaso han llegado a un acuerdo los republicanos y los demócratas en llegar a un acuerdo sobre el déficit que tienen, que es monstruoso, y sobre el techo de la deuda en el mes de febrero? ¿No dicen que van a retirar poco a poco y gradualmente el maquinazo? Yo le digo el maquinazo, porque Estados Unidos, Europa y Japón viven del maquinazo, de una economía ficticia. Viven imprimiendo papeles y viven imprimiendo monedas. Entonces yo digo una cosa, ¿es real su crecimiento? ¿Podemos confiarnos? No. Tenemos que hacer un esfuerzo por parte de nosotros. Así como uno dice, conócete a ti mismo, y que de tu esfuerzo depende todo, como es nuestra clase media emergente en el Perú, que el 50% es clase media emergente, no 30%. Y se hicieron solos, con su propio esfuerzo. Y vayan a York en Plaza, compran de lujo. Vayan a otro país, pues, de América Latina, a ver si tienen la clase media emergente que tenemos en el Perú. No. Ese es el orgullo de ser peruano. ¿En otro país de América Latina trabaja el 70% de la mujer? En el Perú sí. Vayan a Gamarra. El 80% de los están, son mujeres. El 50% de los peruanos tenemos menos de 25 años. 56% de los peruanos tenemos menos de 30 años. ¿Saben cómo se llama eso en economía? Boom demográfico. Plus demográfico. Significa que los jóvenes no tienen que mantener como mantienen en Europa, en Estados Unidos y en Japón, a los señores que tienen edad. O sea, los jóvenes tienen que pagar las pensiones. Y hoy día los jóvenes se encuentran en un mundo que, como bien se ha explicado, con todas las herramientas comerciales y con todas las inteligencias y con todos los tratados de libre comercio y con todas las oportunidades que tenemos, porque vamos a ver ahora, señores, que el Perú tiene todos los sectores productivos para exportar. No uno. Todos. Ese es el preámbulo. Empecemos. Yo voy a hablar de los mercados emergentes y van a quedar ustedes de todos los bloques, ¿sabes? Vamos a hablar de todo el mundo. Pero tengo que simplificarlo. ¿Ya? Entonces, empezamos. Este es el escenario mundial. Están saliendo de la crisis económica los Estados Unidos y la zona euro. No se olviden que la Unión Europea son 28 países. Porque en Croacia acaban de ingresar hace poco. Son 28, eran 27. Pero 17 países están en la zona euro. Y esos son los que están teniendo más problemas. Grecia, Portugal, España. Etcétera. Ahora, Francia también. Ojo. ¿Ya? Pero no mucho Polonia, Checolovacia, que no están en la zona euro. Significa que su moneda vale. Pueden devaluar. Y pueden acomodarse a la crisis. Entonces, ¿hay más empleo en los Estados Unidos? ¿Hay más compra de casas? ¿Hay un mayor consumo por parte de las personas y las familias? Yo no creo. Porque Estados Unidos para volver a recuperarse, señores, este año no va a crecer ni 2%. Va a llegar con las justas a unos 7 y arañando. Y que tampoco nos mientan que el próximo año Estados Unidos va a crecer a 3%. Porque vamos a empezar el año de enero a febrero peleándose entre los republicanos y los demócratas por el techo de la deuda. Entonces vamos a ver un jale de pelos. Y en segundo lugar, el tapering. ¿Qué significa el tapering? Que dicen que marzo o abril comienzan a comprar en lugar de 85 mil millones de dólares en bonos, menos dinero. Vamos a ver. Porque el día que lo quiten, ¿entonces Estados Unidos va a crecer? Si de eso viven. Del maquinazo. Y de la bolsa que está hinchada pero ya 16 mil puntos. Ya no sé hasta cuándo lo van a hinchar. Ojalá que no reviente. Seguimos. ¿Existe mayor confianza en el inversionista y del consumidor en los países desarrollados? Yo no creo. Hoy día he leído en el periodo y cuándo antes de venir acá que Japón está pensando emitir 53 mil millones de dólares más de lo que ya había emitido el señor Abe. Más maquinazo para que Japón salga desde hace 16 años de su deflación. ¿Qué significa deflación? Es al revés de la inflación. Significa que como tú sabes que la esquina el producto cada día va a estar más barato tú esperas al día siguiente y esperas la semana siguiente. ¿Por qué? Porque el carro lo vas a comprar más barato. Entonces como no hay consumo tampoco hay inversión. a eso se le llama en la economía demanda interna. Y entonces ya están preparando otro maquinazo más en Japón. Volvemos a simplificar la cosa. Los países desarrollados Estados Unidos, Europa y Japón viviendo como una imprenta. se compraron una imprenta y emitiendo moneda y moneda. ¿Ese es un crecimiento real? ¿Les prestan a las pymes? ¿Les prestan a las personas? ¿Les prestan a los bancos? Sí. ¿Con qué plata? Del Estado. No. No. Porque el libre mercado el Estado no interviene. Así dicen los economistas del libre mercado. Y dime una cosa. ¿Y si no fuera por el Estado se hubiera salvado Estados Unidos, Europa y Japón? No. Así que díganos la verdad. No nos cuenten cuentos. ¿Estamos de acuerdo? Acá hay un instituto famoso. El Instituto Peruano de Economía. Son los grandes liberales del Perú. Yo estoy en desacuerdo con ellos por si acaso. Porque así no se maneja la cosa. Que digan la verdad. Si dicen la verdad entonces y si quieren un debate acá estamos. Es mencionando eso otro hermano. No te equivoco eso no es Hernando Soto. El presidente creo que es Miguel Palomino. Y ahí está Pablito Secada también. Etcétera, etcétera. ¿Qué hora quiere ser alcalde? Bueno. Ambiciones. Política ya también. Todas ellas son las preguntas que nos tenemos que hacer ya que si no suceden en la realidad los Estados Unidos en la zona euro demorarán en salir de la crisis. ¿Cuántos años? ¿Quién lo sabe? ¿Qué dice mi amigo Hernando de Soto? Señores los libros mientras en el Perú y en América Latina de los bancos se pueden abrir para saber sus activos y sus pasivos en Europa y Estados Unidos nadie abre sus libros. Entonces ¿cómo vas a saber tú cuánto es la deuda de los bancos si ninguno abre sus libros? Entonces la crisis va a seguir pues que no nos engañe ¿estamos de acuerdo? La potencia semejante ahí está el orgullo de ser peruano porque somos líderes ¿ah? estamos en el cuarto puesto de 150 países ¿ah? de países semejantes todos los días leemos algo en los periódicos pero algo malo algo feo ya vamos a ver ese tema ¿ya? no hay nada positivo si fuera Chile líder del crecimiento en América Latina el 2014 ¿qué el Perú lo va a hacer? lo sacarían dos meses en la primera página todos los días en el Perú vamos a ser líder del crecimiento en el 2014 y hace 15 años que estamos creciendo más que toda la región latinoamericana ¿y por qué todos los días noticias malas? no entiendo en mayo cuando habló el señor Bernanke que los Estados Unidos retiraría los estímulos de la India se retiraron fondos de inversión por 12 mil millones de dólares igual salieron capitales de Turquía Sudáfrica Brasil la rupia India perdió 20% de su valor apenas en 3 meses en Brasil el real se devolvió en 15% al punto que el Banco Central anunció el 23 de agosto que inyectaría 60 mil millones de dólares al mercado para garantizar la liquidez y frenar la volatilidad miren ustedes lo que hizo la palabra de un señor el señor Bernanke ¿cuándo se va? se va el 31 de enero ¿y quién ingresa? la señora Yelly la nueva presidente del Banco Central que se llama la FET en Estados Unidos y dime una cosa y el que sabía esa noticia que son los grandes fondos de inversión que son los que manejan el mundo hoy en día los grandes capitales ¿cuánta plata ganaron retirando la plata de las acciones de los países emergentes? devaluando las monedas llevándose la plata a Estados Unidos que Estados Unidos subió los intereses ¿cuánto creen ustedes? ¿todo el producto bruto interno que se produce en el mundo? ¿60 billones de dólares? por lo menos el que sabía que Bernanke iba a decir eso se forraron ¿estamos de acuerdo? ¿pero qué pasó después? que vieron que el empleo no estaba subiendo y entonces dicen que recién van a comenzar a retirarse de estímulos cuando Estados Unidos llegue a 6.5% del desempleo y está a 7.3 y hay una canción que dice pasarán más de mil años para que llegue a 6.5% porque la verdad que así como está la cosa que Estados Unidos la veo bien difícil y el crecimiento raquítico de Europa que ya está pasando a un segundo plano porque hoy día habrán leído los periódicos ¿no? el yuan se ha convertido de China en la segunda moneda de comercialización en el comercio exterior o sea ya lo releó a la Unión Europea ojo seguimos por eso mismo que tenemos que estar mirando observando haciendo un seguimiento hay que anticiparse al futuro las reglas de juego tienen que ser claras para dar seguridad a las inversiones y al comercio dentro del nuevo orden económico mundial el objetivo es mirar con perspectiva ¿qué significa esto? con futuro si tienen que hacer las reformas estructurales vamos a explicarla después una cosa es macroeconomía en macroeconomía el Perú está como avión 70 mil millones de dólares bancos sólidos ordenados sin déficit fiscal deuda 18% de producto bruto interno Estados Unidos 120% de producto bruto interno 230% de producto bruto interno Japón 200% Grecia 90% España 80% Portugal y el Perú de los 200 mil millones de dólares que producimos debemos 18% una hormiguita mejor dicho no tenemos deuda por eso que tenemos que aprovechar la situación económica que tiene el Perú para conseguir la inversión extranjera directa del mundo y los periódicos ayudan si todos los días son noticias catastróficas son peruanos lo dejamos ahí la inversión extranjera directa se volcará a países emergentes que hagan bien las cosas en el campo macro y micro se tienen que hacer las reformas estructurales invertir en infraestructura y hacer las reformas microeconómicas que les voy a explicar después reforma del Estado es una reforma microeconómica que cosa es servir es reforma del Estado ahí no está votando a nadie señor Humala por favor en primer lugar te capacitan si tú eres contador al año te jalan te dan otra oportunidad te capacitan te jalan oye te dan una tercera oportunidad y te jalan oye dale el asiento a una persona joven ¿no es cierto? porque el Perú no está para esperar ya el Perú no puede esperar tenemos que seguir tenemos que hacer la reforma de la educación la reforma de la salud ciencia tecnología innovación emprendimiento más apoyo a las pymes formación de capital humano facilitar los negocios y no trabar las inversiones tienes que ser más activo eso es microeconomía en lo macro estamos con avión pero lo micro impulsa el desarrollo del país y nos falta todo esto un ratito por favor apúntalo no cantemos victoria todavía seguimos ahí está el que quiero avanzar para después entrar a los productos le estoy dando un baño de lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando en Perú porque como todos los periódicos son pesimistas yo no pues yo soy optimista y quiero a mi patria estamos de acuerdo gestión febrero 2013 ahí está 150 países emergentes estamos de acuerdo porque en el mundo hay 190 países Perú será el cuarto país a nivel mundial entre los cuatro países emergentes con mayor crecimiento durante los años 2013 a 2017 Chile octavo Colombia doceavo México el dispuesto 16 por lo tanto los cuatro países que conformamos la alianza del pacífico se consolidará y habrá más inversión extranjera directa China Corea del Sur y Tailandia ocupan los tres primeros puestos cuarto ¿quién? Perú eso no lo dicen inversión extranjera y directa en países de la alianza del pacífico señores ¿cómo puede ser que esta lámina yo la saque de un periódico chileno? yo he sido agregado comercial en Chile seis años y hay mucha honra dejado bien puesto el nombre de mi patria porque el Perú exportaba 250 millones de dólares el año 2002 a Chile y me retiré en diciembre del 2008 con casi dos mil millones de dólares y el año pasado ¿cuánto exportamos? dos mil millones de dólares o sea que yo dejé la línea y eso no baja hoy día el Perú ya está invirtiendo en Chile casi 10 mil millones de dólares y Chile 14 mil ya estamos ya ¿estamos de acuerdo? y de vuelta son 24 mil no es juego o sea ya hay integración porque la alianza del pacífico es integración ¿ya? entonces miren lo que dice el diario financiero que se lo juro que no lo he leído en ningún periódico peruano entre el 2013 y el 2016 se va a invertir de inversión extranjera dos millones de dólares México es más industrial pues y está al costado de Estados Unidos se va a llevar más de un billón de dólares Perú 300 mil millones de dólares de inversión extranjera directa esto lo dice el diario financiero señores y Chile 100 mil ¿qué significa? que a Perú le ven más potencial que a Chile para invertir ¿por qué? ¿hay petróleo en Chile? ¿hay gas? ¿hay energía? ¿y en Perú? si tiene entonces ¿quién tiene más potencialidad? ¿Perú? por supuesto porque tenemos energía seguimos lo importante es que la inversión extranjera que les he dicho el 77% va a venir de la inversión privada la señora la señora Legar presidenta del Fondo Monetario Internacional noviembre de 2013 Perú México Chile y Colombia conformarán en el 2014 el grupo de países con mejor desempeño económico en el mundo países con políticas macroeconómicas sólidas que tiene bajo control su situación fiscal no tenemos déficit y que están implementando reformas 2014 crecimiento de los cuatro países de la Alianza del Pacífico Perú primero 5-7 México 3 Chile 4-5 pero otros hablan de 3.5 ojo entonces a mi me gusta las cosas claras chocolate espeso diario financiero del día de ayer no ha salido en ningún periódico peruano el crecimiento de Chile del próximo año una encuesta a todos los economistas como 100 economistas en Chile el 75% dice que Chile en el 2014 crecerá entre 4 y 4-5 y 21% entre 3-5 y 3-9 y Perú más de 5 desde el año 1999 sumen 2009 2013 2014 15 16 años que el Perú le gana en crecimiento a Chile ¿lo han leído en un periódico? no seguimos Colombia 4.2 da lugar a un entorno mayor de inversiones me pregunto ante una coyuntura que todos los organismos internacionales que 25 países del mundo entre Estados Unidos Francia etcétera etcétera quieren participar como observadores de la Alianza del Pacífico y quieren ingresar a la Alianza del Pacífico ¿quién es el país que lidera el crecimiento de la Alianza del Pacífico? el Perú y vamos a perder la oportunidad histórica de captar la inversión extranjera que necesitamos para nuestro desarrollo porque todos los días son malas y malas noticias ¿por qué no sacan lo bueno? y dicen por ejemplo cuando el Banco Bilbao de España dice Perú liderará el crecimiento en el año 2014 ¿por qué no lo sacan en un periódico peruano? bien raro señores acá están los países emergentes ya no solamente es el BRICS ahora hay fórmulas Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica es el BRICS pero también existe el MIX México, Indonesia Corea del Sur y Turquía también existe el CIBEX Colombia, Indonesia Vietnam, Egipto Turquía y Sudáfrica y la Alianza del Pacífico que estamos hablando ¿qué dicen los organismos internacionales? los países emergentes lideran el crecimiento mundial por si acaso los países emergentes hoy día somos más del 50% del Producto Bruto Interno o sea del Producto Bruto Global del mundo ya los países emergentes ya pasamos el 50% ya pasamos el 50% el 75% del crecimiento en el mundo en este año se da por los países emergentes liderados por Asia y América Latina ¿cuánto crecen los países emergentes? los países en desarrollo 4.6 y los países desarrollados Estados Unidos Europa Japón ya y los demás y los demás países no llegan ni a 1.7 y los países emergentes 4.6 y así será por muchos años señores por eso que ustedes tienen que saber que los negocios no solamente están mirando arriba hay que mirar los países emergentes y ahora se van a dar cuenta la cantidad de productos que le podemos vender Perú seguirá en el año 2014 liderando el crecimiento díganme ¿qué hubiera pasado si el Perú no se insertaba en la economía internacional? pescuezo mal ¿a dónde están? los que decían que los TLCs no se iba a ver mal oye ¿sabes cuánto exportábamos en el 2005? 17.500 millones de dólares el año pasado 46.000 este año llegaremos a 43 pero el próximo año con Toromocho con las bambas etcétera nos vamos a recuperar y podemos llegar a 50 ¿estamos de acuerdo? pero las exportaciones no tradicionales yo no creo que bajen de 11.000 millones y si bajo un poquito será pues 10.700 oye no tradicionales y el año 2005 exportábamos en tradicional y no tradicional 17.500 significa que todos los TLCs nos han favorecido y tenemos que seguir firmando como muy bien dice la ministra del MISETUR con Guindonesia con la India con Turquía exceptuando las confecciones porque tenemos productos para colocar y ahora lo vamos a ver tratado de libre comercio yo no quiero devorarme mucho ¿por qué? ¿por qué? hay una cosa que yo quiero decir perfecto yo les invito un almuerzo a todos si ustedes me dicen y esto va para ustedes señores empresarios que los respeto y los quiero mucho pero en el CABE no he escuchado nada de la internacionalización del Perú ¿qué supermercado tenemos en el extranjero? dígame uno solo te van a romper la cabeza y no van a encontrar ninguno y entonces ¿cómo vamos a colocar todos nuestros productos de calidad? si tenemos que siempre depender de los mercados y los supermercados del extranjero para que nos coloquen nuestras uvas nuestros plátanos nuestros mangos y todos los productos estrellas orgánicos que antes preguntaron y toda la riqueza que tenemos el producto de materiales de construcción de artículos de regalo y decoración porque hoy día un supermercado coloca hasta confesiones y zapatos ¿qué esperamos para abrir supermercados? ¿qué esperamos para abrir distribuidoras en el extranjero? ¿estamos de acuerdo? o sea que todavía no falta seguimos ¿qué cosa es un TLC? mira la jugada que puedes hacer encadenamiento productivo a mí me falta un insumo una parte una pieza para terminar el producto acá en Lima o en regiones yo me lo traigo de los países vecinos ¿sabes por qué? porque si sumo parte o pieza paga arancel cero de todos los países vecinos arancel cero lo termina en Lima y me fijo en el primer capítulo de todos los TLC que hablan de acceso a mercado todos los capítulos el primer capítulo es acceso a mercado la lista la lista A la lista A son todos los productos que ingresan al otro al otro país arancel cero traigo insumo partes y piezas arancel cero lo transformo en el Perú y lo vendo arancel cero ¿qué tal jugada? y acá había un señor que hablaba de costos ¿cuánto te ahorras? ¿estamos de acuerdo? señores esto es microeconomía esta lámina miren todo lo que nos queda por hacer por favor tenemos que hacer todo esto reforma del Estado reforma laboral infraestructura salud educación ciencia tecnología innovación centros tecnológicos agrarios responsabilidad social medio ambiente que es comercio justo capacitación capital humano información descentralización apoyo a la micro y pequeña empresa estas son las reformas microeconómicas que todavía nos falta si no hacemos esto ni nosotros ni Chile llegaremos a ser desarrollados porque esto tampoco lo he hecho Chile ¿estamos de acuerdo? esto tenemos que hacer ahora estos son todos los sectores productivos que tiene el Perú díganme ustedes en que sector estamos mal minería pesquería agro agroindustria textil confecciones vamos a aportar 1800 millones por si acaso más lo que vendemos internamente casi 1800 son 3600 ¿y cuánto trabajo damos? un millón y medio de personas metal mecánica sí señores le vendemos a todos los países vecinos artesanía joyería y otros que se llama artículo de regalo y decoración hasta los países nórdicos Noruega Finlandia Dinamarca Suecia todos esos países podemos penetrar con productos orgánicos saludables con materiales de construcción y con artículos de regalos y decoración son mercados con un potencial tremendo que cada el ingreso per cápita es de 40 mil dólares países nórdicos arriba de Europa esos países no están en crisis ¿estamos de acuerdo? seguimos forestal muebles partes y piezas felizmente que salió ya reglamento forestal hasta marzo abril está en consulta pero va a salir la ley forestal felizmente como puede ser que Chile exporte 5 mil millones de dólares y tiene solamente dos tipos de maderas pino radiata y eucalipto un millón y medio de toneladas de pino radiata y 500 mil de eucalipto pero 3 mil millones de dólares de exportación en la celulosa ¿qué materia prima? ¿para qué? para el papel miren lo que estamos perdiendo ¿ya? materiales de construcción en el sector químico señores ahora estaba fijándome en la lista ¿sabes cuánto le estamos vendiendo ya en el 2012 a Chile en exportaciones no tradicionales? de 1.900 millones de dólares 700 millones de dólares son exportaciones no tradicionales eso no es broma y fíjate a los países vecinos cuando tú empiezas a exportar empiezas por los países vecinos que hablan español hablan castellano ¿para qué te vas ahí tan lejos? ¿cómo vas a empezar? ¿cómo vas a aprender? con los vecinos pues y todo es al hacer cero después empiezas con otros países pero esto se llama exportar paso a paso no se llama caerse paso a paso ni te crea superman tampoco nadie es superman tú siempre tengas un notario al costado que diga a un contador porque tú vas a hacer el estudio de mercado y tienes que saber los requisitos como bien explicaron que vas a ingresar y también vas a ver los libros te cae la sunata a los dos meses oye te olvidaste de pagar tal cosa patapufo este multado se acabó la empresa señores el contador es necesario segundo que dice la ley de comercio exterior que pasaron los 5 mil dólares de exportación necesitas un agente de aduana ese es tu segundo socio y tampoco te veas el superman pues porque vas afuera y ya te enseñaron en google que puedes encontrar los distribuidores ¿qué pasaba yo en Chile cuando era agregado comercial iba con un empresario a vender a un supermercado por supuesto que le compro sí pero exclusividad pero si yo le veo este producto en otro supermercado de Chile le quito todos los productos de la góndola eso no pasa con el distribuidor chileno el distribuidor chileno puede vender en todos los rincones a todas las tiendas a todos los supermercados y a todas las regiones ¿por qué el grupo Bresia vende su pisco a través de el distribuidor de Rasuris? ¿y por qué Leche Gloria vende la leche a través de la distribuidora Chacao? ¿y tú qué te crees supermercados? empieza con las distribuidoras porque tú no conoces las leyes ellos sí las conocen y va a ser tu socio pero no estás pagando arancel entonces ese arancel que no pagas esa es la comisión que le das pues esa es la ventaja de los TLCs y en Asia necesitas en China en Japón en Corea y en cualquier país asiático un broker un distribuidor porque no puedes ingresar a un supermercado si no verifica la calidad del producto ¿y en qué te estás ahorrando? en un traductor ¿quién cuesta más? ¿un traductor o un distribuidor en los países asiáticos? piénselo pues ¿estamos de acuerdo? seguimos hay que direccionar el comercio exterior hacia nuevos mercados emergentes teniendo incluso en cuenta los países árabes ustedes saben señores que sin TLC en un ratito sin tratado de libre comercio los productos frescos ingresan arancel cero dígame ¿quién sabía? si ellos no producen nada no tenemos una consejería económica comercial en los emiratos árabes unidos ¿y de qué forma los emiratos árabes unidos es miembro del golfo pérsico catar cubay árabe saudita entonces entrando a un solo país ingresas a los seis países arancel cero ya hubo una feria que gracias a Dios fue pagada más del 50% por la terminal del Callao el 50% es un emirato árabe unido fueron damper campo sol y la cantidad de productos que vendieron inclusive productos gourmet fue impresionante o sea que ya tenemos otros mercados los países árabes ¿sabes cuánto pagas de arancel de productos envasados o enlatados? 5% nadie lo sabía para que vean que yo no escondo nada si no no estaría acá ¿estamos de acuerdo? seguimos Turquía Rusia Israel Indonesia Malasia Vietnam que ahora vamos a ver los productos agro agroindustria productos alimenticios gourmet pesqueros suplementos naturales orgánicos medicinales confecciones siempre cuando hables de confecciones también hablan de alpaca ¿quién tiene el 85% de la fibra de alpaca en el mundo? el Perú cerámica joyería calzado decoración servicios hierbas que le gustaba acá mucho a nuestro amigo pero estas son hierbas aromáticas por si acaso ya orgánicas biocomercio el Perú es riquísimo y con el plan de industrialización que se viene vamos Perú que no nos engañen con las malas noticias no será para desanimarnos ¿ah? y otros invierten ¿ah? y tú asustado corriendo por el circuito de playa del tsunami no pues a nosotros no nos van a engañar nosotros hemos vivido sendero hemos vivido el maquinazo de Alan García millón y medio de inflación hemos vivido la última etapa de Fujimori ¿por qué no hemos pasado nosotros? esta es la mejor etapa histórica del Perú de hace 20 años que el Perú lidera el crecimiento en América Latina señores hace 20 años y yo se lo voy a demostrar Brasil acá empieza lo bonito por favor díganmelo ahora porque no me quiero pasar ¿qué hora es? ¿ah? vale entonces sí veamos yo te voy es que escúchame si me han dado 10 minutos más tengo 10 minutos más por supuesto ahí ya me están diciendo que sí le voy a dar 10, 15 minutos de preguntas pero a las 6 acabo con todos los productos ¿vale? vale ¿qué dice? ah ya vale quítate los anteojos ya bueno bueno no escúchame Brasil ¿qué le pasa a Brasil? después de brillar como uno de los países emergentes con mayor crecimiento Brasil se desacelera un estudio pronostica que en 10 años México podría superar al goloso de Sudamérica como la economía líder de la región ahora hay economistas que dicen que Brasil no se quedará con los brazos cruzados para Ávaro Gávaro analista del grupo Interbolsa compañía con presencia directa en el mercado brasileño cuando vuelvan los vientos favorables en el mercado externo Brasil retornará su tumbo su rumbo dada la enorme riqueza que tiene en sus materias primas para el segundo semestre esperamos un resurgimiento de la economía de Brasil ¿está creciendo realmente? no acabo de leer un artículo Brasil crece este año 2.2 el próximo año no llega a 2 y el 2015 tampoco a 2 y me acabo de imprimir una hoja del país de España que dice que a Brasil le espera 4 años duros le voy a decir por qué y cuál es la diferencia nuestra clase media emergente que es el orgullo de nuestro Perú ¿qué han hecho? han mandado a sus hijos al extranjero y se ha venido con fuerza una nueva generación de clase media emergente preparada que están asesorando a sus padres segundo ellos con su dinero no solamente se lo dedicaron a consumirlo sino que lo invirtieron ¿ves que las mujeres valen? el 70% de la mujer peruana trabaja ¿y quién es la que ahorra? la mujer entonces en lugar de gastarlo lo invirtió ¿qué hicieron en Brasil? en lugar de invertir lo consumieron y ahora están endeudados mientras que la clase media emergente en Perú te compra dos carros al contado y con su plata esa es una buena diferencia ¿estamos de acuerdo? quedó clarito ¿no? así se explica países desarrollados el empleo en Estados Unidos es partay señores ¿sabes lo que significa partay? que trabaja cuatro horas no tienes beneficios sociales el empleo es malo por horas no es formal ni por contrato indefinido empleo malo y así van a salir la crisis la Unión Europea y el Banco Central no subirá las tasas de interés por lo menos en tres a cuatro años recuperación muy lenta pienso que la Unión Europea habrá una década perdida se habla hasta de recesión tienen para diez años y más Japón mantendrá la política expansiva por cinco años hasta 2018 por si acaso esta presentación la he entregado hace diez días y justo hoy día leo que van maquinazo 53 mil millones de dólares más significa que todavía no le está dando resultados ¿estamos de acuerdo? así están los países desarrollados ¿qué dicen los organismos internacionales? emergente los siete países emergentes superará al G7 que son los países en este momento más ricos el E7 será 44% mayor que el 7-7 al 2020 por producto bruto interno por paridad no per cápita por poder de compra ¿ya? para Becker este trapazo de poder económico ya es evidente por ejemplo en la banca en los rankings mundiales de bancos se observa una participación creciente de entidades de países en desarrollo esta situación se repite en otras industrias como la minería energía y manufacturas Fondo Monetario Internacional abril 2013 señora Legar dice que el mundo crece a tres velocidades primero en crecimiento los países emergentes segundo Estados Unidos y los países nórdicos y al final la Unión Europea mercados potenciales para el Perú ahí va productos peruanos en Brasil ustedes creen en primer lugar y va a alcanzar el tiempo que el Perú estuviera vendiendo con estos envases díganme una cosa tú cuando vas a un supermercado tú dices a veces voy a gastar 80 soles y te gastaste 180 ¿por qué? porque te gustó el envase porque todo entra por los ojos ¿tú crees que el Perú estuviera vendiendo así? hasta que Wigen le vendemos a Brasil seguimos Malasia tenemos que firmar un TLC con Malasia aparte de porque Chile lo tiene tenemos que firmarlo tenemos uvas como que acá que no se puede vender a los países del Asia confecciones camisa en punto algodón para hombres o niños dulce de leche chiclayo bordados en piezas de algodón artículo febrería anchoas saladas peces ornamentales de la Amazonía barras de acero tejidos de algodón redes para pesca leche evaporada sin azúcar cacao tejidos estampados tejidos de algodón merluzas saladas terciopelo y felpa de algodón caballa anguila perico pota congelado payar bebé y frejol castilla yo les digo una cosa la menestras es un gol a todos los mercados señores según todos los nutricionistas dicen que tenemos que comer menestras tres veces a la semana porque es lo más sano Brune discúlpame hermano si estoy hablando muy fuerte pero es que yo me siento orgulloso de ser peruano pues si yo hablo así mire de Brune ojo que es un reino chico pero muy rico mantas de pelo de vicuña artículo de juillaría artículo de peletería mantas de algodón artículo de febrería de plata champús jabón deslocador mueble de plástico si es impresionante ojo que esto es buce agua para encontrarlos miren ustedes Singapur cuantos habitantes tiene Singapur es el JAP el mejor puerto que existe en el Asia dos personas manejan todas las máquinas en el puerto de Singapur y tenemos TLC o sea que exportamos muchos productos arancel cero miren café uva mandarinas espárrogo verde páprica colorantes naturales polos de algodón como que no se puede vender al Asia confecciones prendas de vestir de algodón suéteres peces ornamentales el gran negocio de Loreto y de la Amazonía preparaciones y se conserva de pescado pota almejas aleta de tiburón y biocomercio achote y por qué no yacón y por qué no estevia cuál es el edulcorante natural más rico en el mundo la estevia por qué tiene más sabor que el azúcar pero es natural y quién lo produce el Perú es un negocio redondo seguimos miren Vietnam que está en el Transpacífico pero tenemos que firmar un TLC con Vietnam ¿por qué? espárragos maíz dulce para la siembra harina de polvo y peles de gustazos salvado de trigo moluscos salvado de maíz y arroz mejillones congelados fibras acrílicas cardadas o peinadas hilados sencillos de algodón mármol travertinos cueros y pieles Renzo Costa se dobló si supiera razón con esto seguimos mira Vietnam y es un mostrito Vietnam hoy día quinoa si Vietnam compra quinoa ¿por qué no te va a comprar Malasia? ¿te das cuenta? si son los mismos hábitos ¿ya? hilos y cuerdas de caucho hilados retorcidos de filas de filas peinadas bolas y artículos para molinos oro en bruto alambre de hierro cebollas secas manguito de hierro tomates preparados o conservados seguimos Tailandia tenemos un TLC con Tailandia miren todo lo que podemos vender en la Tailandia uvas el que siembre uva y palta hoy día en el Perú todo está vendido y seguimos pota alete tiburón carmire cochinilla achote algodón sin cardar cebolla páprica tejido de lana o pelo fino alpaca pues oye ya a Tailandia le puedes vender alpaca porque no le puedes vender a bien a Malasia a todo el Asia ¿estamos de acuerdo? óxido de zinc óxido de boro filete de anguila caballo y perico discos laminados y tiras de zinc productos agrícolas Corea del Sur este acuerdo abre un importante mercado de aproximadamente 50 millones de potenciales consumidores que tienen un ingreso per cápita de más de 17 mil dólares el comercio bilateral crecerá con el TLC y no sólo en intercambio de productos básicos pues también ingresarán al Perú automóviles y electrodomésticos ¿estamos de acuerdo? de acá tres años cuatro años saldrán ser cero exportaciones no tradicionales el coreano está muy interesado en productos naturales orgánicos y de la biodiversidad peruana quino orgánica kiwicha la panela orgánica ¿qué cosa es? azúcar azúcar orgánica que también la quiere Japón vayan a Ayabaca a Piura ¿quién está apoyando a las señoras campesinas? a los japoneses ¿para qué? la panela otro negocio los asiáticos ya le tiraron puntería mejor pues porque es otro producto más y potencial ¿ya? productos gourmet en general productos agrarios y pesqueros espárragos camu camu hilado de pelo fino alpaca camisas de algodón son como sus moderes de café Juan Valdés de Colombia tiene una distribuidora en Corea del Sur y hace degustaciones ¿qué estoy diciendo? que tenemos que tener distribuidoras los consejeros comerciales yo sigo consejero comercial ¿cuál sería mi consejo? en lugar de la oficina encargarle la distribuidora y que gerencie la distribuidora pero para el micro para el pequeño para el mediano y para el grande y por resultados así como les están diciendo que tienes que traer 450 mil turistas si tú no vendes más de tal cantidad de dólares a tu casa iba otro ¿estamos de acuerdo? eso es la función de un consejero comercial para mí seguimos se consume productos frescos de alta calidad por lo que paga buenos precios para el Perú el 91% de las líneas aracelarias se desgravarían dentro de los primeros 5 años de vigencia del acuerdo con Corea del Sur incluso en el marco de los tratados a los profesionales y técnicos para que sean libremente al mercado laboral mire eso oiga la mejor educación ¿dónde está? en el mundo en Corea del Sur en Corea del Sur señores y te están aceptando la libre profesionalidad Oceanía vamos abajo abajo del Asia Australia y Nueva Zelanda miren ustedes el Perú vendiendo con esa calidad ahí están todos los productos y que interesante miren corazones de alcachofas hongos en rodaja en salsa ahí lo he visto los hongos arriba en la Valleque 2.500 3.000 metros de altura toda esa zona hongos y acabo de leer un premio que le han dado a una señora de unos tallarines que hace con salsa de hongos entonces ¿cómo no va a ser negocio? colifrón congelado aceitunas negras avena orgánica tomate dulce leche chocolatada frejoles horneados seguimos atún en salsa de ajo sardinas en salsa de tomate anchovetas en aceite de oliva panetón también panetón con chocolates champú a base de frutas aceite de palta ambientador a base de fruta y manzanilla ambientador con olor al calito nueva zelandia guaraná jugo orgánico manzana mango y maracuyá mora durano maracuyá y granada yogur con frutas y cereales plátano maracuyá durano y piña papas en trozos congeladas cebollas en conserva chocolate con relleno barra de chocolate seguimos comida orgánica para bebés ese es un golazo y las prendas de confesiones para bebés también pues ya miel prebiótica comida para gatos loción suplemento dietético loción facial y suplementos orgánicos vamos que lo voy a resumir lo de China y rápido miren ustedes el TLC con China quedó exceptuado el capítulo de confecciones de calzado y de metal mecánico si ellos ingresan tienen que pagar sus aranceles ¿estamos acuerdo? no se negoció ya te voy a simplificar porque no quiero hacer lo largo pero te voy a decir con claridad los productos hoy día en gestión ha salido una hoja completa de la inversión china en el Perú el 24% de la inversión ahora quieren invertir en el agro escúchenme bien el 2015 ya estamos a fines de 2013 ingresa arancel cero el mango la uva no no está acá maestro está en la otra hoja no miren la lámina lo estoy resumiendo lo de China ya está más adelante acá está la uva miren dice el Perú tiene el arancel cero en el 2015 mientras China produce entre agosto octubre Perú noviembre y febrero ¿estamos acuerdo? tenemos que venderle todo segundo el mango arancel cero 2015 China produce en mayo a septiembre Perú de diciembre a marzo seguimos las mandarinas y las naranjas que dice que ingresamos a los 8 años o sea el 2018 ingresamos arancel cero con mandarinas naranjas y tangelo hoy día las mandarinas se venden arancel cero por ejemplo Reino Unido sí arancel cero Canadá sí arancel cero ¿quién me va a decir a mí que los telecientos han favorecido al Perú? hágame el favor seguimos espárrago ya ingresa ¿estamos de acuerdo? las paltas arancel cero el 2015 ¿qué vamos a hacer con la alianza del pacífico? ¿quiénes son los tres productores de palta en América Latina? México Perú y Chile ¿estamos gordos? espérate nomás que ingrese la palta a la China vamos a tener que sembrar más por eso ojalá que salga ya rápido los de Olmo Majes Iguas Chaybochí porque necesitamos más tierra ya hay pruebas que también se puede sembrar la quinoa en las costas hay que sembrar quinoa en la costa porque también pues está costando muy caro porque todo se está exportando pues pero entonces también después lo tampoco puede comprar una bolsa 20 soles 25 pues el kilo tenemos que sembrar más quinoa ¿ya? eso es básico entonces señores yo conversé con el consejero comercial de Perú en la China todos los frisos para parque se venden en la China todo hay un boom inmobiliario Costa Rica y Panamá TLC tenemos estamos hablando de países emergentes no lo pienses dos veces tú cuando quieres vender a Centroamérica te vas a meter a vender a El Salvador con los maras te colocas en Panamá pues con una distribuidora y Costa Rica ahí está alimentos para animales galletas dulces uvas barquillos mandarinas cacao preparaciones alimenticias preparaciones alimenticias de plantas y semillas palta frescas etc Panamá es el mayor exportador e importador de Centroamérica y abastece a la demanda de una población en crecimiento que incluya restos de Centroamérica y Caribe tenemos un tratado de libre comercio desde el 1 de mayo de 2012 se generan grandes oportunidades para productos no tradicionales como la agroindustria y la construcción ¿estamos de acuerdo? ¿no hiciste la zona franca y Colón? esto no te vas a instalar si no pagas impuesto ahí y de la zona franca y Colón atacas a los 5 países de Centroamérica por eso que tienes que saber el mapa digo una cosa en Colombia no hay un un puerto una zona franca que se llama Pereira ¿a dónde queda? al costado de Bogotá ¿tú te vas a instalar en Bogotá o en Pereira que no pagas impuesto? claro porque al otro lado queda cálibre para que veas cómo tienes que saber estudiar bien cuando impede este es un país mire le voy a simplificar México a fin de año se cierran las negociaciones de la Alianza del Pacífico el 92% de los productos sea agrario sea confecciones y sea maderas que hoy día le vendemos dos tipos de maderas virola y triplay arancel cero 92% de las partidas ingresarán arancel cero a partir del primer trimestre de 2014 a los tres países de la Alianza del Pacífico ¿estamos de acuerdo? o sea que México se convierte en un gran mercado para tres sectores y acuérdense bien agroagroindustria confecciones que antes teníamos que pagar aranceles más impuestos y maderas gran mercado México ahí lo tienen todos los alimentos páprica uva mango orégano ajo harina de marigol espárragos alcachofa filete pescado congelado pota conchas de abanico jurel perfecto Colombia es el tercer destino más importante para las exportaciones peruanas con mayor valor agregado importante para los productos no tradicionales del Perú en el año 2011 Colombia fue el principal mercado de los productos hidrometalúrgicos peruanos el tercero de textiles químicos y mineros no metálicos y el quinto de productos agrarios maderas y papeles estamos aprovechando realmente el mercado colombiano teniendo arancel cero por ser miembro de la comunidad de naciones ustedes se han preguntado cómo puede ser que países como México Brasil Argentina y Ecuador tengan más presencia en Colombia qué tenemos que hacer en Colombia un supermercado una distribuidora estamos de acuerdo oportunidades en Colombia productos alimenticios manufacturas entre los alimentos tenemos conserva de atún filete de pescado congelado conserva de sardinas frejoles uvas alambre de cobre pisos y revestimiento cerámicos productos de belleza unic va a abrir allá se compró un terreno de 10 mil metros cuadrados maquillaje cuidado de la piel botellas y frascos de vidrios mire ese negocio botellas y frascos de vidrios arancel cero pescado frutas uva arregló cítricos carne de pavo conserve de pescado prenda de vestir de tejido de punto pijama suéter ropa deportiva tejido de algodón mármol piso de madera revestimiento cerámico tenemos que darle más impulso al mercado colombiano ahora con mayor razón con la alianza del pacífico establecer distribuidoras frutas importadas uva durazno fresa naranja consumo de vegetales son la cebolla tomate zanahoria hay que hacer más marketing por producto que puede ser potenciales como el brócoli coliflor ajo pimentón menestras arroz alimentos procesados potenciales conserva de atún y feijol de palo en conserva la unión europea es un tratado de libre comercio que se debe aprovechar con mayores productos a pesar de la crisis económica que están pasando no debemos mirar solamente a los 17 países que son de la zona euro pues que son los que están atados al banco central y no pueden devaluar si los grandes mercados son Polonia, Hungría, Checolovacia y vamos a ver lo que le vendemos el Perú debe implementar estrategias que le permitan maximizar su exportación a este nicho de potenciales consumidores ¿cuáles son los productos que consideramos que se pueden colocar en los mercados emergentes de la unión europea como Polonia, Hungría y Chilocoblán paltajas espárrago fresco banana orgánica mango fresco la ventaja de ingresar con arancel cero señores tú ingresas un producto arancel cero a un solo país de la unión europea y ingresa a todos los países de la unión europea arancel cero alcachofas en conserva pimiento piquillo en conserva concha de abanico pota congelada conserva de anchoveta polos de algodón camisa de punto algodón prenda de vestida de algodón para bebés para el presidente de la sociedad nacional de industria del Perú Luis Salazar esta alianza significa una gran oportunidad para los envíos con mayor valor agregado pues consideró Europa como un consumidor de productos de calidad por ello indico que los productos naturales orgánicos biocomercio las agroexportaciones los productos textiles la joyería serían los más beneficiados consorramos los productos de alpaca los artículos de regalo y decoración los productos gourmet y los productos relacionados con el sector pesquero fíjense usted en la riqueza del Perú Polonia productos que el Perú debe colocar en el mercado polaco café uvas bananos mandarinas pimientos insumos químicos maíz carne animales grandes consumidores de cerdos preparaciones alimenticias cítricos frescos o secos pescado fresco refrigerado chocolate y librado de cacao filetes y demás de carne y de pescado café galletería uvas las exportaciones a Polonia deben aumentar las nuevas tendencias y perfiles del consumidor crecimiento de la población de más de 65 años la mayor cantidad de hogares unifamiliares y un mayor poder adquisitivo ¿qué debemos colocar en el mercado polaco? productos con valor agregado como alimentos prendas de vestir entre otros que ingresan a la Cercero debemos utilizar a Polonia como centro de comercialización para vender al este de la Unión Europea ojo que está costado de Rusia el consumidor polaco consume unos 13 kilos por año de pescado y marisco y muestra una preferencia por la melusa los langostinos y consume fuerte cítrico ¿qué tal mercado? Checolovakia también porcino cerdo productos de panadería gallatería chocolate y derivado de cacao preparaciones alimenticias quesos vinos café té cítrico frescos refrigerados café tomates banana plátano en general destaca la alta participación de los productos frescos en la composición de las importaciones la evolución de las importaciones durante los últimos cuatro años ha presentado un crecimiento sostenido en los alimentos Hungría chocolate y derivado de cacao preparaciones alimenticias azúcar de caña o remolacha quesos carne porcino mira todos los países del este consumen sardo margarina bananas o plátanos frescos café té los países árabes ya se los expliqué ingresa arancel cero los productos frescos Emiratos Árabes este consejero comercial podemos vender a los seis países del Golfo Pérsico arancel cero y productos elaborados a 5% arancel y son países riquísimos lo que pasa que no producen alimento ya ahí tienes tú Emiratos Árabes Emiratos Pertor Agrícola productos a base de pollo queso frutas petriestales pan de grano aceite de oliva productos exóticos como la carambola cocona maracuyá según el Ministerio de Economía de Emiratos Árabes Unidas la demanda de productos alimentarios crece a un ritmo de 12% anual que está el mercadazo frejoles secos uva páprica espárrago manteca cacao cacao en polvo y café caballa atú conservado sardinas en lata anchoveta jurel y demás preparaciones señores estamos hablando de todo el mundo a todo el mundo le podemos vender estamos de acuerdo viene de lujo si son riquísimos ¿cómo no le vamos a poder vender viene de lujo? ¿ya? catar catar rusia yo le voy a resumir hay tres productos en rusia que en estos metros ingresos y no tenemos tlc ¿cuáles son? la uva la granada ¿quién es el mayor importador de trucha en el mundo? y el perú es un potencial en trucha incluso puno exporta trucha orgánica en chiclayo arriba hay yo he estado en huancabelica también hay trucha en todos lados hay trucha y el gran importador de trucha es rusia y ¿saben cuánto compra al año en hortalizas y frutas? 35 mil millones de dólares y no compra pescado entonces ¿no tenemos que firmar un tlc con rusia? si mas si es si seguimos ahí está frutas hortalizas la alpaca también los artículos de regalo y decoración oye pero si en rusia se pelan de frío ¿cómo no vas a entrar con la alpaca? ahora vamos a terminar Perú, Chile, Colombia y México esa es la gran alianza economías complementarias exportación conjunta terceros mercados y eso es lo que tenemos que hacer nadie lo ha dicho ¿qué día estamos hoy día? tres cuatro ya entonces no se olviden porque yo soy el primero en decirlo tenemos que hacer centros de negocios entre los cuatro países ¿en qué consiste eso? centros comerciales así como vemos acá los centros comerciales 20 25 tiendas del Perú 20 25 tiendas de México 20 25 tiendas de Colombia 20 25 tiendas de Chile ¿en dónde? en la China en Indonesia en Rusia en la Unión Europea en Estados Unidos en Canadá y en diferentes países porque la mejor alianza es vender en forma conjunta ¿y cómo? con tiendas in situ porque hay una P de marketing que no debemos olvidarnos tenemos que posicionarnos in situ en el mercado y el producto es de calidad porque Perú Chile y México y Colombia somos potencia alimentaria somos potencia en confecciones y somos potencia pesquera y una cosa antes de olvidarme el Perú tiene cultura entonces tuvo que venir una española a decirnos a nosotros pero señores si las confecciones hay que venderlo con historia los productos peruanos el Perú ¿quién no lo conoce? por Machu Picchu y etcétera etcétera porque tenemos historia tenemos que venderlo con historia y tienes un plus bueno vamos a terminar cuida eso acá ¿ah? ya escúchenme bien este gráfico señores estos dos gráficos que vienen estos dos gráficos que vienen por favor no he sacado de ningún periódico peruano he sacado de un periódico chileno Chile es hincha del Perú señores porque Chile dice que tiene que pegarse al Perú para poder crecer por si acaso si no lo saben fíjese nomás en los productos pues ellos son costa nosotros somos costa sierra y selva pues y mira de todos los productos que hemos hablado mira este gráfico crecimiento potencial de la alianza del pacífico en los próximos 10 años ¿quién es la barra más alta? Perú y ha salido en el diario financiero de Chile y acá todos los días no tienen con el Lope Meneses pero hasta el cuello ¿ya? ese es el crecimiento señores que saca el diario financiero de América Latina en general hoy día Paraguay crece así porque el año pasado creció 2% entonces el largo es ese pero Paraguay vuelve a su nivel el próximo año la línea más alta es la del Perú el próximo año Perú crece más que todos ¿estamos de acuerdo?